Sí, bueno, a pesar del resultado hemos trabajado bien, como siempre las concentraciones no son solo los partidos, hay muchos entrenamientos detrás, hemos estado metiéndole mucha caña a la estrategia, a todo tipo de facetas, hoy quizás no se vea reflejado por el resultado, pero hay que quedarse con que el trabajo se hace y que bueno que hemos competido. Obviamente es una meta que tienes, es un objetivo que tienes ahí cerca, quedan unos meses, estos partidos son para preparar, el europeo entonces lo que tenemos en mente es eso, es llegar cuanto antes con buenas opciones y bien, físicamente bien, técnicamente bien, tácticamente bien. Sí, bueno, al final yo creo que hemos competido, hemos tenido el partido ahí y hemos llegado en los últimos minutos con muchas opciones de marcar, pero bueno, sí que es verdad que cuando no somos determinantes arriba luego lo sufrimos y creo que en ese aspecto Portugal nos ha pasado por encima, no tienen muchas oportunidades, pero las que tienen siempre son muy peligrosas y acaban en situaciones de gol aquellos detalles que siempre venimos hablando, cuando los partidos son tan y tan igualados. Pues sí, tenemos ahora la próxima concentración en enero, nos vamos a Ucrania y a partir de ahí ya tendremos solo dos concentraciones para preparar el preeuropeo y bueno, y a seguir trabajando en esta línea que creo que nos da resultado y evidentemente mejorar nuestro juego de defensa, nuestro juego de ataque y seguir confiando en nuestras posibilidades.